El epicentro. Por aquí pasa buena parte del narcotráfico de América Latina. La cocaína sale de Colombia y Perú, la refinan en Bolivia y llega a la triple frontera. En muchos casos sigue camino a San Pablo. En otros, baja por el Paraná para ser embarcada en algún buque sojero hacia Europa. Un kilo de cocaína aquí en Paraguay se consigue a unos 8.000 o 9.000 dólares. Cuando llega a Rosario ya vale el doble y en Europa, 10 veces más. Hoy se la disputan los grandes carteles brasileños. El primer comando de la capital, el PCC, y el Comando Vermelho, el CB. Este hombre, Marcelo Piloto Piñeira Vega, capo del Comando Vermelho, fue uno de los protagonistas de esta guerra. Dio una insólita conferencia de prensa en la cárcel, que transmitieron en vivo las televisiones de Paraguay y Brasil. En la madrugada del 19 de noviembre, fue extraditado a Brasil por orden directa del presidente paraguayo, Mario Apto Benítez. El día anterior, Piloto asesinó a esta chica de 18 años que le habían llevado a la cárcel. Con ese crimen, Piloto creía que no lo extraditarían a Brasil, donde lo esperan ahora sus enemigos del PCC para intentar matarlo. Cuatro días antes, había sido asesinada su abogada, la argentina Laura Caruso, que también representaba a otros capos del Comando Vermelho. Está demostrado que hay alianzas entre familias libanesas que manejan buena parte del comercio ilícito y que obviamente han participado, han comenzado a participar del cuidado y el resguardo del dinero que proviene del narcotráfico. Que se utilizan del crimen organizado para poder hacer plata para envío para las causas de ellos. Como por ejemplo, sabemos que hay un acercamiento entre los grupos de cigarrillos de Paraguay con grupos terroristas, utilizando la misma logística del dinero y también como fuente de financiamiento. El Hezbollah estuvo desde siempre conectado con el negocio de las drogas. Su feudo, el Valle de Beca en el Líbano, es una de las regiones de mayor producción de opio y hachís del mundo. En 2007, Hezbollah creó un grupo especial para comercializar en Europa y Medio Oriente drogas provenientes de América Latina. Y es aquí donde comienza a mezclarse el entramado de todas estas organizaciones criminales. No es solo armas o drogas o terrorismo, sino que todo se mezcla. Hace apenas unos meses fue apresado aquí un ciudadano libanés llamado Ali Isa Yamaz. Y que se dedicaba a envíos de cocaína desde aquí, de la triple frontera y a través de Puerto Rico, con destino a Europa y a Estados Unidos. Este hombre se cree que tenía conexiones directas con el Hezbollah y con otras organizaciones criminales. Yamaz trabajaba con Rafat Jorge Toumani, alias Saddam, un brasileño de ascendencia siria que fue asesinado en la ciudad de Pedro Juan Caballero en junio de 2016. A su vez, Toumani era considerado el heredero de Fahd Jamil George, un libanés brasileño que controló por una década el contrabando de marihuana y cigarrillos en la triple frontera. También compartía negocios con el Hezbollah en el Valle de Beca. Otro de los implicados es Ayman Yunyon Yomá, colombiano libanés residente en Medellín. Desde allí, enviaba cocaína al cartel mexicano de Bucetas y triangulaba cargamentos a través de la triple frontera. De acuerdo a Interpol, Yomá es actualmente el dueño del hotel Cesar's Park de Beirut, un negocio relacionado con el Hezbollah. En julio del 2016, la policía brasileña arrestó a Fadi Hassam Nabha, un ex miembro de las fuerzas especiales del Hezbollah. Movía hasta una tonelada de cocaína por mes. La compraba del lado paraguayo de la triple frontera por 2.000 dólares el kilo y vendía una parte en Brasil a 4.500 dólares y la otra en Líbano a 60.000 dólares el kilo. A pesar de las evidencias, la gente de la comunidad niega toda vinculación del narcotráfico con la organización libanesa. De solo pensar que ellos pueden aceptar un dinero que viene de lo ilícito, como también lo han acusado con el tema del tráfico de drogas y todo ese tipo de cuestiones, yo me doy cuenta al instante que es mentira. Porque ellos cuidan al extremo lo que es lo lícito, en todo sentido. Desde la comida lícita hasta el dinero lícito, hasta las acciones lícitas. Tienen una ética moral, tanto en lo militar como en lo personal, impecable. De acuerdo a los documentos de la justicia canadiense y estadounidense, muchas de las maniobras para lavar este dinero de la droga se realizaba a través del Lebanese Canadian Bank, íntimamente relacionado con el grupo extremista islámico. Y la mayoría de las operaciones siguen pasando por la triple frontera. La frondosa selva ya no alcanza para cubrir el creciente narcotráfico.